Un misterio muy misterioso Espero que el culpable no nos esté escuchando Un misterio demasiado misterioso Hay un detalle misterioso para mí Más de lo que dijimos, me lo puede decir Estuve detectando y puedo informarlo al mayor como a mi ley Y es sumamente extraño, me parece evasivo Lo estuve examinando Apuesto que tras la puerta nos está ¡Por el fantasma de César!